Un carnero sin igual, un carnero genial y especial, tú haz lo que más te podrá alegrar, a él le gusta chocar, él es algo sensacional. Puedes golpearme y también desbalancearme, y yo no sé qué hacer, mas por fin comprendí lo que debo intentar, dejarte ser tú mismo al actuar. A veces yo no encuentro solución si no lo entiendo, pues ahora ya sé que tú eres feliz al embestir, muy feliz, muy feliz. Lero, Lero, carnero genial, no hay otro igual, que carnero, él es muy especial, allá va, es veloz, muévanse. Y él no va a parar, al suelo todo va a tirar, Lero, Lero, al carnero yo lo quiero, Lero, Lero, él siempre va primero, que el carnero, soy su más grande fan, pues él es un carnero genial.